Y vamos agarrando pareja, vamos a bailar una cumbia de alto nivel De esas ricas perronas para que te seques a bailar a tu pareja Vayan esta noche, vamos a bailar porque recuerden Que la mujer que no baila, siempre sale para el salón ¡Vácila! ¡Échale sabor! ¡Valvampero 82! ¡Valvampero 82! ¡Valos de la telpa! ¡Vácila! ¡Venga palestad Chilo Guapos! ¡Qué sonido a la carpa y poco! ¡El Chilango 82-2016! ¡Dómini Cristian! ¡Van el Rupert Star! ¡Van el Chilango Chico Loser! ¡Échale sabor! ¡Ven que esa noche el famoso Yemba Yemba! ¡Vada la banda que nos acompañen! ¡Danielito 82! ¡Échale sabor! ¡Ven desde el barrio que desmadres! ¡Ven desde el barrio del desmadre! ¡Ven desmadres condición siempre! ¡En los mejores eduendos el Chilango NASA! ¡El Gran Ángel Sapo! ¡Van el duero a toda la banda de otros cruces! Para la gente de Sanito, Argentina ¡Vácila! Esa noche Para el hijo de nuestro señor presidente Allá en su casita ¡Vácila! Échale sabor ¡Cumbia! Para el Tati Mase Dando la banda de Antónimo de esta noche ¡Vácila! Para el consiguiente Ramordani El pequeño Jesús Palos de la teta ¡Vácila! Un sonido constelación ochenta y dos La hermosa Mare Gabriel Bebas a Lidera Chamacos Luqui ¡Ajá! Para el Eche Cerro de Cerro de Xoleca El Gecky del Chocorrol Angelitos Locos del Sabor Protecciones del Grillo El Mercado Morelos Para el Tortas y la Licha Y Sayuri ¡Vácila! ¡Venga tu carnalito el Cherna! Chicos Lacer toda la banda de alto nivel ¡Vácila! Y Sayuri se esposa el Cerdo La segunda empresa la hermosa ¡Vácila! Toda la banda de alto nivel Vampiro ochenta y dos ¡Vácila! ¡Vácila! Toda la banda Fantasmitas Plus ¡Vácila! 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 Sonido constelación ochenta y dos ¡Vácila! Esa noche Jajeros Chavitos enigmáticos La nega dos dos del barrio Y Amalita Usa Esa noche los Toda la banda los famosos chamacos De la Plazuela La Revelación ¡Vácila! Por siempre Para los ojitos mentirosos Hábran la chica Revelación Yasmin Yuri ¡Vácila! ¡Venga Miguel del Paquito Su carnalito el Gil ¡Vácila! Toda la chifirmanía Sonido constelación ochenta y dos Sonido constelación ochenta y dos Sonido constelación ochenta y dos Y échale sabor Angelito Chimaya La Dey y el Reyer Rásper Toda la banda que nos acompaña, gracias Angelito Chimaya y Taneo Dancer y Rásper El Cere Conga Vale hermosa Marta Y toda la banda que nos acompaña El Pai Eche Para tripezar Para el no descuide ser del vapor y tortas a Yuri Ami y la Chipin Manía y toda la banda De alto nivel, esta noche que tienen sus fantasmasos Que ñao Sonido Constelación 82 Chavo, hoy nos andamos pirateando